Pronto en el software de la ciudad de Nueva York habrá detectores de armas de fuego. Así lo anunció el alcalde de Ricardo Ams desde la estación de Fulton Transit Center en el Bajo Manhattan. Esta iniciativa comenzará en unos días en algunas estaciones y la tecnología sería similar a la utilizada en el Yankee Stadium o en el City Field. A inicios de este año, el NYPD hizo pruebas con estos detectores de metales de la empresa Evolve en estaciones del software y esta tecnología detecta usuarios portadores de metales parecidos a armas de fuego sin que se destruya, sin que se detenga el tráfico regular de los pasajeros. Gracias.